Acapulco Shore 9 está más cerca que nunca, y está casi todo listo para iniciar las grabaciones. En estos últimos días hemos visto a los Shore que están empezando a llegar a Colombia, donde por primera vez se grabará el reality. Esta novena temporada se estaría grabando en Cartagena y San Andrés. Karim Pinter fue una de las primeras confirmadas de esta novena temporada, y la bella Matryoshka ya se encuentra en Colombia haciendo sus días de cuarentena para empezar las grabaciones. Estoy haciendo maleta para un viaje muy especial que se viene, y miren los trajes de baño que me mandaron de Virela, una de mis marcas favoritas, tienen súper calidad, mega diseños, me encantan, dense un clavado, no saben lo bien que se ven. En mi perfil pueden ver muchas fotitos con estos trajes, y bueno, en cuanto me los ponga, se los presumo. Amigos, y bueno, para este viaje tan especial no podía faltar mi amiga adorada Lolita Aka, de Acapulco para el mundo entero, que cada vez tiene looks más chingones, súper rockstars, súper mi estilo, váyanse a dar un clavado en la tienda, tiene desde deportivos, trajes de baño, ropita rockstar de antro, casual, está increíble, y ahorita tiene unas promociones de pa' qué les cuento, les iré mostrando cuando lo vaya usando. Lolita Aka, te amo. Pues terminando la hora del diablo, aquí sudando en el infierno, le estoy dando con todo, estoy muy feliz de los resultados, entrenamientos, todo. Cuéntanos, querido diablo. No hombre, cada día se pone más rudo el entrenamiento, obviamente nos avance con los resultados, pero espero que estés contenta y nos estés ayudando a más de el sufrimiento que llevas, no hay de otra, no hay de otra. No hay de otra, síganlo para más recetas, tiene unos buenísimos tips, y de verdad estoy muy feliz con el entrenamiento y los resultados. Así como en la temporada pasada, esta novena temporada, Karim me invitó a su maquillista personal, Gabriel Rubalcaba. Eduardo Miranda también estará en Acapulco Shore 9, y es que lo vimos llegar a Colombia junto con algunos compañeros del reality y parte de la producción. Disculpa, ¿crees que podrías mandar a alguien que me haga el aseo? Es que mi cuarto parece cantina. Gracias. Y aparte, el querido Chile aprovechó a tomarse y compartirnos una fotografía durante su vuelo. Diego García Cela también formará parte de esta temporada 9, y esta sería su segunda temporada como integrante oficial del reality. A Diego se le vio llegando a Colombia junto con Karime y Chile, en donde nos estuvieron compartiendo algunas historias. En la noche del miércoles 25 de agosto, Ignacia Michelson nos compartió en sus historias que ya se encontraba en el avión que la estaría llevando a Colombia. Días antes de su partida en reality, vimos a Ignacia haciéndose sus últimos arreglitos y disfrutando de sus fiestas de despedida. Estoy aquí con la Nati, una de las mejores extensiones de Chile. Yo la Nati la conozco hace 5 años ya. Usted sabe que yo tengo alopecia y la Nati me tapa todo mi piel y mis pelones, todo con estas extensiones maravillosas. Yo no sé si yo puedo seguir, de seguir, todo. Ya saben, hay una prueba de salón, de todo. Así que las dejo recomendadas. Y quiero agradecer que tú lo has escuchado todo este tiempo apoyándome porque más que la niña que vengo a ver para la acción es así. Amores, mañana voy a hacer mi despedida en más que nada fiestas. Así que los dejo a todos los invitados para que vayan porque ya me voy de chiquito. Y obviamente va a estar la mejor fiesta, los mejores DJs. Así que si quieren comprar mesas, los dejo aquí en Instagram. Y obviamente todos los invitados van a estar regalando una mesa. Así que vayan a participar. A seguir el Instagram para ganar el Sita y Vaya Mañana con todo. Vamos a la máquina. Hasta el momento, los short days se encuentran en Colombia son Karime Pinter Isa Castro Alba Cepeda Fer Moreno Jackie Ramírez Ignacia Michelson Jay Bazan Eduardo Miranda Y Diego García Cela Me encantaron estos modelitos de bikini que me llegaron de Bananas Golden. El detallito de la cadena. Este que es súper diferente con el tiro a la cintura alto. Y la parte de arriba como cruzada. Este es súper básico pero igual muy bonito. Y este rojo en el mismo modelo que el negro porque me encantó. Les voy a dejar la página aquí etiquetada para que chequen los diferentes modelos, tallas, colores. Dejen en los comentarios que les pareció el video y cuéntenos a quienes más quieren ver en esta novena temporada. Recuerden estar pendientes a este canal y activen la campanita de notificaciones porque estaremos subiendo videos muy seguido para siempre mantenerlos informados. Así que sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!